hola hola a todos soy chévitarnos y bienvenidos de nuevo a europa un versículo 4 con la serie de polonia vamos a continuar y bueno si recordáis en el anterior capítulo le dijisteis vosotros que por un solo voto siempre me gusta decirlo que no se rebelásemos contra los nobles que los matásemos a todos si pudiera ser hubo una guerra buena la verdad es que no hubo un desgaste muy grande aplastamos la rebelión rápido y con las tropas que tenemos más el desgaste que el otomano que madre mía se está comiendo al ruso que da gusto pues aprovechamos la situación y atacamos a moscovia que estaba muy dolida porque al fin y acabamos necesitamos pasta y como podéis ver la hemos conseguido bastante quieres reclamar bien esa taca no no te invito a que me ataques pero bueno estás entre vuelta y bueno nos hicimos con un buen puñado de monedas como podéis ver aquí y además conseguimos solucionar no solamente el tema de la rebelión sino además hemos quitado el parte del gobierno y ahora somos una monarquía tenemos una monarquía y no es una monarquía electiva así que esto nos ayuda un poco más a recentralizar el poder y poder gestionar tanto el dinero y tal además tenemos tres de estabilidad lo cual nos va a ir muy bien cesia césar las fronteras ticas tenemos un poco lo cual nos va a venir bien aunque perdemos un poco de los impuestos pero bueno tampoco me parece una desgracia muy grande vamos a mejorar la lealtad con el clero entonces el clero aquí vamos a pagar una generosa donación que parte de ella la vamos a recibir a cambio ahora y así a ver si no podemos convertir nada tenemos ya puntos en positivo o no no sigo sin tener puntos positivos es que así que es dura no la ley de control de apelaciones joder o sea no se me parece un poco excesiva sí aquí influencia anual bueno tampoco coste tecnológico hasta las ideas tolerancia de eje este no nos sirve bueno hay que mirar un poco más que podemos hacer tratar con el seaje de tener un absolutismo mayor de 50 la marina polaca unión de esta y es un poco más difícil ahora como que todas las provincias de la región propiedad de polonia y tonia no porque me pedía territorios de aquí así que nada pues intentamos tirar por la de construir fábricas si al menos 20 todas las provincias controladas uno de los siguientes deben ser cierto o sea al menos 20 de todas las de esto tiene que haber una fábrica no sé qué no sé cuántos damos 16 y poco bastante a ver si podemos ganar un poco más de impuestos por aquí 0 10 0 5 0 10 0 6 0 2 0 3 6 3 3 6 hay que desastre en fin tiraremos por las de 10 anda sacaremos intentaremos sacar rascar algo técnico y de esto y el tema de pp 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 cien sea todo esto comercio 1060 1060 140 1040 nada 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 1050 33 1915 este que sí 1231 dale 1.40 también aceptamos mercaderes y uno pues tampoco no me parece tanto lo dejamos así tenía yo mercenarios vamos a sacar estos cuatro mercenarios y los vamos a licenciar gracias muchachos habéis estado muy bien y podemos seguir con el trabajo he perdido unos generales por lo que veo porque yo soy hasta aquí está aquí podría vamos a intentar sacar de esto si mongorka tenemos no tenemos malos generales la verdad es que está bastante bien la situación 100 de esto no sé qué corrupción limpia la guerra moscovia de esto muy bien pues la verdad es que estamos bastante bien en forma vamos a intentar entrenar un poco más a la tropa porque ahora sí que hemos perdido algunas fuerzas y esto es importante poder solventarlo estos ya pueden entrenar ahora además tenemos dinero para reparo bueno para reemplazar pérdidas un niño en los cañaverales algunos asusta de pronto animal y antes de que tenga miedo disparar ha huido mirar alrededor el agua en el rechazo de refuerzo sonrisas o entiendes que asustaba animales flotando los juncos un bebé ríe o por su sonrisa diría que no conoció miedo en su vida adopta lo como tuyo no donde irá al día de ese ciervo ganancia 5 abogados familia con hasburg con un derecho sobre débil no pere de 5 prestigio vale pues no no me dejan adoptarlo porque se ve que aquí todos son cosas malas tengo heredero por cierto a todo esto no hay heredero legítimo el rey stanislav o hasburg debería empezar a plantearse un heredero hasta si el 15 5 pues lo voy a adoptar que no tiene malos stats es el que su derecho es débil pero por si acaso que su que es tutis es que tiene 70 años no creo que dure mucho más y total es un poco de calentura y ya está no pasa nada estamos por aquí esto vamos a mandar por aquí un poco más velocidad caballeros vale pues tú en ponte entrenar a los ejércitos a nuestro glorioso ejército un abuelo clasificadas joder nada 10 de pero prefiero perder poder administrativo tú es que me van y me iban a hablar 500 ducadas hombre avanza y clero vale vale vamos a bajar un poco la ciudad que esto vamos muy lanzados más ahora soldadesca obtenemos 700 reclutas cada mes cuidado estamos fuerte además tenemos a silversos de cosas que nos daba disciplina o sea íbamos bien pues bien y de hecho ahora las reparaciones de guerra ganamos un poquito más porque ahora moscovia se ha relajado por lo tanto tiene que la verse en las heridas y esto nos permite pues a nosotros ganar un poco más de pasta porque ellos ganan más pasta me sigue pareciendo extensivo el tema del mantenimiento a fortaleza pero bueno es lo que hay bueno nada más así ahora también entrenamos a la tropa vamos a ver un poco estamos bien a ver si podemos llegar al ejército del de servicio militar obligatorio y pues no sé aquí ya no sé si al menos 20 supongo que se refiere a 20 pero a ver dónde está esto desarrollo no lo que económico a peificios 23333 supongo que se refiere que tiene que haber uno de los siguientes tiene que ser cierto tienes un molino y tal pero me he dicho creo que ahora aquí ya ya tiene que haber en todos al menos uno o sea no sé se me escapa algo yo creo que se me escapa lo bien tienes un horno fábrica suministros navales fábrica de armas yo creo que se refiere a esto horno administrativa 21 o sea aún queda porque es que para llegar pero claro es que también hay que recordar que está bueno no no está en leosa no es son misiones en ley por así decirlo o sea se podría bajar un poco más el reúny ejército aquí ya lo tenemos qué quieres 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 mandanga que es mandanga absolutismo mayor de 50 cómo va el tema de corte no forma reforzar gobierno desarrollo de cien vale poquito a poquito diplomacia llamas de puta madre espero gracias y con los suecos que tal los suecos regula y inregulada no tenemos matrimonio real vamos a mandar un matrimonio real a mí ajustó vale ahora entiendo porque es que es justo se nos había muerto no pasa nada ya está hecho lo que no me gusta nada es esto joder accidente de instrucción ostras tío todo esto es horrible porque no entiendo cómo puedo frenarlo vale se nos ha muerto el general de aquí así que vamos a tener que sacar otro nuevo general se nos ha muerto el malo por así un de dos estrellas bien tenemos buenos generales con la aristocracia tal curiosamente bueno técnicamente no los hemos masacrado a la aristocracia ha habido una paz y a cambio de amnistía se les ha perdonado la vida y tal por lo tanto siga habiendo aristocracia pero bueno en menor en menor medida un poco más tranquilos están vale no es que no puedo no puedo hombre yo con esto es imposible y las fuerzas armadas y las fuerzas armadas tradición estamos volviendo a perder de esto y eso que tengo fortalezas comisiones de campo de batalla joder y aún así perdemos esto no se puede no se puede mejorar es imposible vamos a ver la orden teutónica si he liado con bohemia brandenburgo frankfurt suiza y olmo sea ahí el buen pactismo duro hablando del diablo esto es también bueno que entrenen vamos a enviar a un al diplomático no donde estas relaciones mejoras relaciones el problema es que ahora mismo ostras es que bohemia está muy grande españa no está tan fuerte como esperaba y que bueno francia también está un poco la mierda pero necesitaríamos bueno aún no se ha comido en moldavia entera el otomano estaría bien que hubiera un incidente ahora entre bohemia y los otomanos que se matasen los dos y ahí a meterle caña que como están alianza misma dinastía y tal sí pero austria está lejos de ser la poderosa austria qué sería y la influencia papal fatal e fatal se había que tenemos enceses funciones no sé qué pero la ley de control de operaciones nos lo está destrozando y no podemos es que no tenemos nada no podemos hacer nada lo cual es un desastre lo cual es un desastre en tema religión más me valdría cambiar de religión pero bueno qué pasa casos de la orden del insulto tampoco me interesaría el del insulto no lo vamos a engañar es que la mayoría es que el problema es que se está convirtiendo tan rápido también lo que me molesta es que yo no pueda convertir la provincia o sea porque está a tope de vida fervor religioso y cuando acaba el fervor religioso los otomanos quieren guerra bueno cuando quieras me la puedes pedir yo encantado de la vida cuantas con un poderoso ejército pero uff 17 bueno yo también no que coño a quién vas a vacilar payaso vale penaizador iría bien mantener el dinero guardadito para cuando tengamos que que pagar pasar por caja para poder esto para poder mejorar la tecnología y créeme se está notando al menos el tema del del comercio hombre sí si aunque el comercio no viene de aquí no tengo algún si tenía uno pero esto nos tiene que afectar de algún modo quieras o no tenemos el control de la zona y en aquí también claramente mente también y tal yo creo que se va a notar que ganamos 20 y cuidado no está nada mal espera que se puede cantar el otro ahora mismo yo creo que estamos en el bueno somos clasificación mundial con el top 4 y en de estas grandes potencias los otomanos son los primeros evidentemente eso no lo discute francia está ahí ahí y nosotros estamos ahí comiéndole oliendo los pedos de francia fíjate y mosco y francia y españa tal tal y moscovia es un poco más baja la que no está triunfando mucho es gran bretaña cuidadín cuidadín bueno como el entrenamiento muy lento aristocráticas pues vamos a darle caña ya y así acabamos otra personas disponibles no me interesaba pero la de tener el full a ver si aparece algún evento chulo o algo y me estoy dando cuenta de que las siguientes van a tener que ser administrativas pero pero creo que voy a tirar por por las religiosas porque es que si no favoritismo favoritismo de warshava un momento es obvio el favoritismo de stanislav tercera hacia lo austriaca no ha pasado desapercibido entre los miembros de los pueblos polacas en nuestra reina el obstruccionismo se extiende cada vez más por los tan descontentos de los modos posibles no hay tal favoritismo y debe verse que estamos rectificando a situaciones podemos gastar poder diplomático porque no puedo hacer nada al respecto tengo al de esto a tope y no tengo idea así que dale caña tomás de hecho la que nos necesitaríamos más es administrativa política gratis mira tenemos un modificador de impuestos nacionales con lo cual quemaríamos uno de poder administrativo distrubio nacional y estabilidad eficiencia comercial mercaderes comercial extranjero podemos tirar una de estas coste de caballería más barata este me parece a ver el coste de nuestra política es 0 al mes y tendrá activa durante 10 años ah pues adelante si no me cuesta nada y aquí que es mejor poder comercial extranjero en 30% más o neutralidad armada desvío desvío el comercio y aquí usar las conexiones con las viejas familias poder comercial extranjero yo creo que aquí este también está bien pues dale si no nos cuesta nada y tenemos un un mercader más y como hemos pillado el del comercio extranjero podemos aquí aquí es vital y se lo vamos a enviar a transferir por el comercial pero la idea es que lo transfiera hacia el norte hacia el norte porque la otra opción es también mover demasiados hilos si se desvía hacia el de esto es que si no no veo yo no veo solución por el tema de conocimientos con austria y tal no veo solución con la revuelta religiosa se puede pillar más eficiencia comercial a este ya nos cuesta más no sé por qué los otros no también a lo mejor es porque hemos escogido más de uno sí nos reviente producción eficiencia comercial era del absolutismo ahora que los gobernantes han arrancado el poder absoluto en los países de otros grupos somos que pasa dentro de la construcción de imperios absolutismo maravilloso si también nos cuesta aquí interior más protestantes ya esto me da igual ostras el reino se muere es increíble ojo que me parece bien pero pero aquel que o sea que el chico del desgraciado porque el chico de los juncos aunque es derechos débiles esto nos puede acarrear problemas pero detrás del poderoso jardín que tenemos no creo que haya problemas espero mal mal iríamos ahí ganamos menos dinero lo cual no me gusta hemos perdido un poco de comercio producción ha caído de los impuestos de esas funciones de la iglesia cuando acaba eso en el 30 bueno no pasa nada tampoco es el fin del mundo de momento ganamos pasta de de moscovia o sea cero problemas vamos a meterle un poco más de velocidad que tampoco lo podemos hacer mucho más ahora de hecho me interesa que haya un poco de calma y que está pasando aquí quien se ha metido en guerra no no se ha metido en guerra el tema Wemi Brandenburgo y el sí que está en guerra con Frisia Bremen Hamburgo Achen bueno aquí Brandenburgo no lo apoyaría no tengo casos belly no no tengo casos belly mmm pero el problema es Bohemia el problema es la alianza con Bohemia la orden teutónica se ha buscado aliados un poco Brandenburgo Frankfurt Suiza Bohemia bueno Bohemia y Brandenburgo son los principales pescollos porque Brandenburgo está fuerte y Bohemia está muy fuerte aquí lo interesante es que hubiera una mega coalición y pudiéramos atacar todos de hecho que Venecia yo que sé se llevase una parte y tal no sé algún algo así y Austria también pero está un poco complicado la cosa no no le veo yo futuro de momento a no ser que los otomanos atacasen a Bohemia y la debilitasen ups a Hungría eh Hungría pero existía aún Hungría ahora en mi rey en la provincia de Riga ahora tenemos la cultura que deseamos bien tarda todo este tiempo cambiarse represión de la herejía uff bueno pues incrementar los de esto venga 300 aquí por sus cojones anchos bueno aquí podemos convertir bien podemos convertir algo se agradece se agradece durante 25 años ostras cuándo saltó la la de estos intercambio de conocimiento de Frankfurt hombre maravilloso no porque tampoco no no le veo de más interés los intercambios se multiplican a pesar de los contendentes intentos destinados a arreglar la población cierta por seguirlos eh vamos a perseguirlos en Dobridge eh dónde está Dobridge porque no quiero que me pille eh eh DOP Dobridge está aquí vale ejército más cercano ese de Sigmund vais mandándolo aquí y perseguir a los inconformistas sí sí revélate ya bien que la moral subiese rápido porque ellos van a tomar el territorio rápido joder sí que tardan en caer en recuperar la moral venga dale velocidad al menos se están quedando quitecitos vale hay que atacar ya porque si no nos va a dar por saco ya estaban a tope así que sin problemas acabaremos con esto pim pam 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 pim pam pum pum macadilla de atún todos muertos y acabamos con ellos aquí de una vez por todas acabaremos esto liberamos ya vale y con esto vamos a mandarlos otra vez a CO1 teatro teatro anatómico bueno los médicos locales de rabo han empezado a pagar bien para estudiar cadáveres frescos lo lo la afirmando de tener mejor conocimiento del cuerpo humano ya queda humanidad lo la reprendamos y restringamos los restos no que sección los cuerpos de los condenos bueno y trabajar para garantizar perdamos este prestigio ganamos innovación bueno el problema es este o sea pues ni para este perdemos innovación este ni para ti ni para mi y en este ganamos innovación pero perdemos mucho o sea hay mucho disturbio y perdida de bueno pero los disturbios son prácticamente los mismos y solo perdemos 10 de prestigio así que pues este porque al fin y al cabo el otro me va a subir también el hastío el la de esto un poco más pues que le den por saco y prestigio bueno pues tampoco hombre perdemos 10 de cadencia valor base bueno ya ya si se haremos a vamos con un poco de hombre tenemos bastante prestigio creo yo eh 72 no está mal lo que veo es que el poder diplomático vamos a bajar esto un poco y vamos a eh dónde estaba cuál era la que nos costaba sus sus no sé qué sus no era sus zuc zuc perdón que no sé ni leer zuc esta aquí eh aquí a tope estupendo hay 10 a tope a saco 7 8 lo que mejor es normalmente es darle caña a las de la frontera que es carísimo tío 4 4 5 darle un puntito aquí sobe sobe y dale un puntito más a varsovia y cracovia cómo está 8 8 está bien lublin también dale fuerte aquí aquí un punto de militar aunque no vamos muy sobrados de militares pero bueno de poderes militares puntuación vale suficiente vamos a darle continuar así también eh de eso eh le metemos caña al desarrollo porque al fin y al cabo tampoco no estamos ganando puntos así que estupendo por cierto qué está pasando por qué si antes tenemos 500 y tal que tenemos un penalizador claro tenemos un penalizador del 12% joder y tenemos que esperar a tener 600 y pico maravilloso pues nada 300 hay un montón más de tiempo esperando cachis tenemos por expirar en el 22 o sea nos dejarán de pagar en el 22 bueno pues estos 5 nos van bien qué pasa españa me pide acceso pues pasa hombre pasa si es total somos amiguitos y bosnia está en guerra con los otomanos te dejo pasar claro que sí no sé qué vas a hacer de hecho no vas a hacer nada supongo que te están atacando y te están machacando ¿no? los otomanos y los otomanos están en guerra solo con bosnia van a volar rápido la vida es dura aquí en Mesarabia sosteniendo fortalezas aquí duras duras tensión turco polaca polonia defendemos la cristiandad volvemos a ganar ahora ya nos sobra soldadesca saco si pudiera lo subiría pero es que no no podemos hacer más lo que sí que se ve que podemos tener o sea de más pero no de menos tampoco o sea vamos a estar sobre de esto pero en cuanto tengamos que reclutar pues caerá evidentemente esto es curioso excepto los rutenos los riazanos no los crímenes hay bastantes o solo hay uno de Crimea vale instituye el diplomático porque si no podíamos cambiar la cultura a la polaca o a los rutenos que los rutenos los aceptamos porque esta vez veo que nos cuesta un poco más ¿no? mmm pulvera y hace un techo le da un 25% pues como aceptamos a los rutenos lo podemos convertir se cambia cuando se tenga que cambiar y ya está esta la oferta de la enteotónica oye dejan de comerse los unos los otros uy no ojalá pero no ¿con quién sabes de guerra? a los otomanos ¡uh! Venecia está atacando a los otomanos ¿eh? no me pedía alianza no me pedía ayuda bueno no estamos muy allá ¿eh? le digo con rival ¿quién es? ¿quién es el rival? a Austria correcto hombre ahora mismo Venecia tiene poder sobre Austria ah vale le está atacando ¿qué va a hacer? le va a hacer una maniobra envolvente o vas a atacar estos territorios estás tonto ¿en serio? le vas a atacar estos territorios bueno bueno allá tú como es de ejército 75 82 no estamos estamos ahí 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 de hecho en la meca son 744 podemos crear un modelo 345 5 5 6 7 5 1 2 aquí y lo guardamos no lo voy a creer ahora uy vaya bueno bueno lo dejamos así ya está el día de juicio final ha llegado ante ellos pues buena suerte vale 60.000 otomanos están machacando los venecianos si no hacen algo van a tener problemas no se ha metido a Francia no se ha metido a Francia ah que ha habido guerra entre Francia y España y yo con estos pelos ¿quién ha ganado? bueno no si hay España hay por aquí vale y ah bueno podemos bueno estamos empezando a poder convertir los territorios ah por cierto al haber metido caña esto ahora ya nos cuesta menos no no nos cuesta menos nos cuesta un montón es que son nodos o algo yo no pago 51 por convertir esa mierda a provincia ni de coña eh ¿dónde han ido? en serio están atacando los territorios ahí es que son tontos tío o sea deberían estar defendiendo el territorio y la IA los lanza al otro lado en fin qué tontería ¿sabéis que lo vamos a dejar ya por aquí? ya vemos un buen ratito espero que os haya gustado ya sabéis le podéis dejar un like siempre suscríbeteos al canal para seguir viendo más europa en el 64 con Polonia y nada más nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima